que estamos aquí firmando una obra importante, las bicisendas, sino para toda la provincia, porque hoy Villa Regina, Luis Beltrán, Sierra Grande, Cinco Saltos, Viedma, como me voy a olvidar de Viedma, recibirán, firmaron convenios para darle continuidad a los proyectos de las terminales de ómnibus de estas localidades. No puedo explicarles la alegría de la gente, de los intendentes, con la expectativa de tener obras que son para los municipios muy onerosas y que sin embargo son fundamentales a la hora de presentar una ciudad diferente, a la hora de recibir a sus visitantes como corresponde. Realmente obras de 70, 80 millones de pesos, tal vez más, incluso en algunos casos, que para los municipios sencillamente sería imposible, que para la provincia es muy difícil ponerla en prioridad porque tenemos las escuelas, porque tenemos los hospitales, tenemos las rutas y a veces priorizamos otros temas y no podemos priorizar la terminal. Así que quiero agradecerles en nombre de la provincia porque todas estas localidades se verán beneficiadas, además de San Carlos de Bariloche y San Antonio Este, que son los dos convenios que firmamos aquí, se verán beneficiadas con estas obras que además generan empleo, porque hoy lo conversábamos, no detener la obra pública significa que los niveles de empleo en materia de construcción se mantienen. Así que fue emocionante el día de hoy, no he podido estar con ustedes en cinco saltos, pero les puedo transmitir la emoción de los intendentes porque me lo han mandado, la alegría de la gente de sus pueblos al saber que estas obras se van a realizar. Y por el otro lado, por supuesto, las bicisendas que aquí debo decir, gracias a la gestión del intendente, se ha trabajado mucho en este sentido. Bariloche era una ciudad muy hostil para el caminante y para el ciclista. Dos pasiones mías, me encanta andar en bici y caminar, son los deportes que realizo y sin embargo era muy peligroso. Hoy tenemos un sistema que ya se empieza a ver como sistema porque se ha ido creciendo mucho hacia el este y también en el oeste y hacia el sur de la ciudad donde se puede caminar, transitar en forma segura. Y a pesar de ello, hoy estamos lamentando el fallecimiento de una criatura en un accidente de tránsito. Es decir, a pesar de todos los esfuerzos del Estado, no llegamos a tiempo y no logramos evitar que esto sucediera. Por lo tanto, todas las inversiones que traigan en este sentido hacia nuestras regiones serán bienvenidas y sobre todo lo agradecerán los ciudadanos que esperamos tener una mejor calidad de vida.